...como arrumar a vera ...bueno poder detener ...como el último aliento ...que te llevará a mi vida Unidos como en Malvinas Unidos como en Malvinas Un programa para que todos los días sea 2 de abril Bueno amigos aquí estamos de nuevo creo que solucionamos el problema para que todos lo puedan ver ahí ahora si aparece para que todos lo puedan ver los seguidores del Facebook tenemos muchísimos seguidores y bueno entonces que puedan seguir con los viéndonos y compartiendo este programa que lo hacemos de todo corazón con todo el sentimiento Malvinero con todo lo que sentimos nosotros eso es y de esa manera lo hacemos mal, bien, con fallas pero aquí estamos siempre malvinizando y como les digo a todos los compañeros ahora sí, ahora estamos saliendo Raúl disculpame disculpame ahora estamos saliendo bien pero esto ocurre en las mejores de familia decía mi mamá Raúl Raúl ¿sabes que me gustaría que empieces a contar para que la gente te te conozca? un poco antes un poco antes cuando cuando decidiste y por qué decidiste entrar a la fuerza y más que bueno yo todos saben que yo fui conscrito de infantería de marina y mi corazoncito está está en la infantería de marina y tengo me siento tan orgulloso de haber cumplido el servicio militar y haber ido a Malvinas como infante de marina y vos que sos disculpame que te tuteo pero para mí los veteranos son como hermanos ¿cómo fue que decidiste entrar a la fuerza? ¿cómo fue que decidiste? bueno de chico siempre me llamó la atención el uniforme y en especial miraba en los desfiles los soldados siempre no me perdió uno de julio un 25 de mayo siempre estaba atento tenía esa ya como que me gustaría ser como como el que se veía el soldado de centro que lindo que lindo cuando tuve ya a los 15 16 años en esa época podíamos entrar a la armada con séptimo grado sí así que fui rendí y bueno no conocía la infantería marina conocía el proyecto nada más que de la armada sí y en el año 69 el primero de enero del 69 sí aparezco en la isla Martín García cuando se incorporaban ahí los los grumetes que le decían y bueno nos vestían a todos así de de marinerito con el gorrito ese medondo blanco sí con la faena y y después aparecieron unos bichos extraños ahí unos desfilando carremalos que no sabía quién eran y se guardan no se metan ahí que son infantes marinas y eso lo van a hacer de goma y y y la vida me dio esto por ¿qué dice? ¿come hombre esto? decía para mí adentro sí y 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 entonces bueno eh vinieron y hicieron nos hicieron ver una película y después nos nos preguntaron quién queríamos éramos voluntarios para entrar a la infantería marina y en esa época la escuela de suboficiales de infantería marina estaba en la base de batería para los para los que no conocen batería queda para los que no conocen bueno es por esa zona y en la base naval puerto de verano sí en la base naval puerto de verano y resulta de que eh entre una cosa y otra nos separan a todo lo que queríamos hacer infanter marina y ponerle de de quinientos eh cincuenta sesenta habrán levantado la mano sí después vinieron las otras camadas que iban llegando por día que se iban agregando y a eso también le iban preguntando y se iban agregando en total sumamos más o menos este trescientos cincuenta la primer tanda que fue sí de infantería marina que es bueno nos separan nos dan la ropa verde ya nos cambiaron de otras maneras ya nos trataron de otras maneras ya no era una sonrisa eso ya no había tiempo nos agarraron los bichos verdes claro ponete los pantalones largo y ahí pasamos a la base de batería sí y en la escuela de suboficial y bueno ya se había mudado gran parte de la escuela hacia Punta Mogote en la red plaza claro se había mudado segundo y tercer año había que lo que íbamos de primer año teníamos que ir y terminar de levantar toda la mudanza para llevar la escuela otra de la paracámara de la mar del plaza sí así que pero esos tres o cuatro meses que estuvimos ahí en la base de batería ya fue terrible porque sí el trato era fuerte no había tantos permisos estaba en un lugar que no había auxilio de nada y la disciplina era muy rigurosa así que de ahí a poquito fueron quedando esa primera tanda con él era de los 300 que habrán ido de la primera tanda ahora ha quedado 150 o 100 que iban pidiendo la baja sí iban pidiendo baja porque porque la instrucción era muy dura no la instrucción era dura y la zona también era dura el calor sí sí las rofletas que había ahí y la disciplina que era muy escrita a veces no te daba tiempo ni a pensar sí entonces el que aguantaba quedaba y el que no y así bueno se iba a la casa como mal al rigor al rigor había que darle rigor entonces bueno y seguía adelante pensaba que era el día a día a veces sí si aguanté hoy tengo que aguantar mañana y así fueron pasando hasta que llegó la segunda tanda y ya se dio otra otra inclusión también de la misma que nos dieron a nosotros y también fue lo mismo fueron desertando desertando hasta que quedamos casi entre 250 habremos quedado listos para venir a Mar del Plata y bueno con eso se hicieron todas las mudanzas desde ahí aparecimos a Mar del Plata esos tres años de escuela y bueno elegí ser infante infante sí así que a ver yo siempre siempre Raúl siempre hago la aclaración porque estamos hablando de infantes de Marina y vos haces hincapié en esto que vos decidiste ser infante infante para que la gente que no la gente que no sabe hay diferentes orientaciones tenía comunicación tenía furrier tenía electrónicos tenía artilleros y bueno tenía motoristas sí y bueno todo eso se fue se daban las especialidades y primero lo que vos elegía y segundo si elegía y se daba el tésico técnico que podía andar bien en esa materia pasaba para la orientación que elegía y no quedaba como infante infante sí bueno quedé como infante me recibí en cabo segundo en el año setenta y uno a fines fui despacio al batallón uno de infantería marina sí al mismo lugar donde estaba la escuela en su momento sí claro y desde ahí este bueno apareció el curso comando en el año setenta y tres me postulé rendí para hacer el curso comando en la cual el año el año setenta y cuatro inicio el curso comando haciendo cabo segundo con el curso para caidismo buceo reconocimiento anfibio y el comando en ejército qué bien así que ahí fueron los primeros momentos de que uno empezaba a sentirse más intruido ¿no? sí por la base que salía de la escuela si bien salía era muy rígida muy estricta siempre en lo profesional como soldado siempre vos te quedas corto sí entonces quedarse uno corto con simplemente con lo alcanzado para mí no era suficiente y empecé a realizar cursos que eran contribuyentes a la capacitación de comando anfibio te ibas especializando día a día exacto así que bueno desde ahí al poco tiempo del setenta y cuatro hasta el setenta y nueve más o menos estoy me quedé de pase en la agrupación de comando anfibio en el año setenta y nueve me mandan de pase a la escuela de social infantería marina en el paro de Punta Mogote sí y ahí en Mar del Plata eso en Mar del Plata quedo como instructor de los cursos de formación que era aspirante de primer año de segundo o de tercer año sí y ahí me quedé hasta el año ochenta y seis pero en ese interín en ese interín todos los años los comandos anfibios que estaban en otro destino no en la agrupación de comandos anfibios todos los años tenían que venir a recalificar o en paracaidismo o en reconocimiento anfibio sí porque para mantener la capacitación claro así que yo todos los años que estuve fuera de la agrupación de comandos anfibios concurrí todos los años a recalificar en paracaidismo los últimos y bueno y el reconocimiento anfibio si era necesario lo hacía también sí así que nunca me desvinculé de la agrupación y cuando hacían ejercicios conjuntos la agrupación en particular y fíjate vos que la agrupación era una unidad que en el año llegó a tener doscientos días de campaña ¿me entiendes? el resto de los días que quedaban la mitad era para ser guardia y la otra mitad era entre franco y licencia o sea que la que manejaba el cuartel o la base de patrulla de cada uno la manejaba la patrona claro era la mamá el papá era la doctora era la maestra era de todos tres, tres, seis, nueve aproximadamente tenía tres meses entre licencia y francos y guardia tenía tres meses exacto el resto estaban de campaña empezaba de Tartagal y terminaba en Ushuaia es un infante marido de Córdoba y todo eso y siempre en ejercicio así que bueno eso es la cómo se obtiene la capacitación aparte todos los comandos anfibios tienen una capacitación en la cual el 95% de su integridad física está en riesgo y el 5% o es el mosquetón o es el paracaída o es la cuerda o es el equipo de buceo o es el parapeto o el casco es lo que te está cubriendo y el resto está siempre en situación de peligro que es diferente a uno que es el tropa común que no es de merecer a nadie pero normalmente tratan un 25% de riesgo que puede ser que por ahí le toque una guardia o por ahí se le puede escapar un tiro a alguien o por ahí se le puede pasar algún accidente circunstancial en cambio con los comandos anfibios estamos siempre manejando cosas de peligro si no era una carga hueca era explosivo y si no era explosivo era saltando en paracaídas con todo el equipo saltando en el agua haciendo escalamiento si no era cierto supervivencia en monte sin saber si podía salir o no sabía en condiciones si se picaba una vibra o no eso todo dependía siempre estaba el riesgo físico permanente así que eso también lleva a que vos tengas mayor seguridad con el tiempo así que bueno y eso es más o menos así se prepara un comandos anfibio que es una tropa muy especial aparte son todos cursos que son eliminatorios que hace el curso de paracaidismo en este caso si no hiciste bien ciertos ejercicios te separaron el curso pero ya no puede ser comandos anfibio porque para ser comandos anfibio necesita cuatro cursos paracaidismo ¿cuántos cursos? discúlpame cuatro cursos paracaidismo buceo reconocimiento anfibio y el curso comando ¿y si salís mal en uno? ¿y si salís mal en uno ya no podés ser comando? ya no podés ser ya no sos comandos anfibio ¿me entendés? sí o sí tenés que ir acompañando esos cuatro cursos y todos son eliminatorios ¿y no tenés la posibilidad de volver a rendirlo? no podés hacer el año que viene al año siguiente lo podés hacer pero ya empezás de cero de nuevo claro sí, sí así que algunos bueno algunos han terminado los tres primeros cursos y el último no lo ha terminado bueno esos tienen otra el chance de hacer el próximo año el curso ese que le faltó sí ¿entendés? hay otros que no vienen eliminándose de entrada nomás y son entran 110 a rendir para hacer comandos anfibios están en condiciones de hacer 30 porque la realización médica las pruebas físicas hay un montón de exigencias que le hacen al hombre lo van eliminando al que va quedando el que realmente tiene condiciones sí y una vez que termina esas condiciones a partir de ese momento empieza el curso de cero y ahí también empiezan los problemas físicos no todos tienen la misma resistencia claro hay que identificar el estado físico y hay que saber cuidarse hay que tener mucho sentido de la salud personal el aseo personal ¿y cómo te fue Raúl a vos? y mira gracias a Dios soporté todo todo gracias a Dios pude pasar todo y con un muy bueno compañero porque si o si tenés que hacerte junta con alguien porque solo en algún momento te flaqueas un poco si si está el compañero que está al lado que se está encujando que se está alentando y bueno se sobrepasa con eso te da como como seguridad de ser un soldado diferente no digo ni mejor ni peor que lo demás diferente con mayores conocimientos sí y te da mayor seguridad para hacer tu trabajo ninguna duda así que eso es lo que te da la confianza para poder cumplir ciertas misiones que son de peligro ¿no? ¿cuánta humildad Raúl de tu parte? así que bueno y a partir de ese momento en el año ochenta y setenta y ocho estuvimos con los problemas de Chile estuvimos en un río grande estuvimos casi cuatro meses ahí esperando la orden y bueno todo quedó en la nada todo quedó en nada así que bueno volvimos y y al año ochenta y dos aparece esto que nosotros gracias a que en ese momento estaba en la escuela de instructor en la escuela de suboficiales y cuando llegó a casa aparece el teniente Lacoste diciéndome que me presentara en la agrupación de comandos Antibio aparece en mi casa ¿no? porque yo había tomado Franco de la escuela y a las cuatro de la tarde más o menos llego a mi casa y a las cinco aparece el teniente Lacoste diciendo Ortiz lo vengo a habitar y lo vengo a llevar tiene que irse ya a la agrupación de comandos Antibio hay un ejercicio de gran envergadura conjunto en la cual todos los comandos que están fuera de los destinos de la agrupación tienen que ir a participar ah bueno listo saludé a los hijos saludé a la familia me fui y bueno esto esto Raúl discúlpame discúlpame vos lo estás contando muy 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 rápido muy a la ligera ponete un segundo en en el pensamiento de quien nos está escuchando pero porque vos me adelantaste algo por privado vos lo que vas a empezar a contar a partir de ahora nuestros oyentes tienen que estar que prestar mucha atención y y ir a hilando cabo de cada de cada situación tuya desde que desde que te avisan desde que te avisan de que de que vas a de que te presentes y que ya desde el vamos no te dicen la verdad solamente ellos o sea los altos mandos sabían donde ibas a ir pero ellos ellos te hicieron ver o hicieron que vos interpretes de que ibas a a una a un a un no sé te ibas al sur pero sin un ejercicio exactamente yo te yo vamos a ser vamos a ser un así yo te leo algunos mensajes viste que la gente nos nos está enviando viste y la gente le gusta que los nombres le gusta le gusta saber que 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 están presente y y justamente para para que vos para que vos sepas algunos de los mensajes no te voy a leer todo porque estaríamos pasando el mensaje todo el programa dice mirta muela es mi hermana acá estamos norman amado de la plata dice buenas noches carlito saludo para el veterano de guerra ortiz luis ramón suárez gracias mirta querida me puedo conectar buenas noches carlos buenas noches al veterano de guerra bueno acá hablan de que no se podían conectar ricardo lara buenas noches los estoy escuchando desde la ciudad de la plata soy conscrito clase 63 es el servicio militar de sacarlos barriocho y ruido arcauto otro infante de marina de chipoleti de río negro hola carlos bueno bueno verte saludos al veterano de guerra lo estoy escuchando desde chipoleti Juan Robert galeano saludos un fuerte abrazo al señor comando anfibio veterano de guerra ortiz dice saludos para el subficial mayor de infantería marina Raúl Ortiz comando anfibio ruido del cauto marcelo adri pereira es el hijo de un veterano de guerra de acá de formosa abrazo grande adelante malvineros héctor daniel ponsa de villamercedes san luis presente saludos al veterano de guerra esta es rosana rau quizás que vos lo conocés al ex esposo de esta señora de híctor omar miño esta es la ex señora que también te manda saludos a los compañeros si quieren hablar muchachos por privado entre ustedes rosana rau abrazo malvinero en este día tan especial de aniversario de reafirmación de los 200 años de la soberanía y del izamiento del pabellón nacional viva viva la patria estoy salteando algunos porque se están saludando entre ellos vamos viva la patria señores nos está escuchando mario el fati rodríguez de desarrollo aquí desde caleta olivia vive en caleta olivia el veterano de guerra héctor orquera buzo táctico que participó en el desembarco ahora está medio jodido contagiado de covid esperamos su pronta recuperación lo conocés raúl a este señor el veterano ahí ya te he mandado enorme su humildad te dicen raúl para vos en una pronta mejoría le desea luis ramón suárez a orquera gustavo capreti desde el trabajo viéndote gustavo capreti un muchacho que está en las fuerzas de gendarmería y tiene un programa muy buen programa en facebook gustavo te mando un abrazo grande espero que estés bien salud y presente desde tres arroyos un gusto escuchar al señor veterano de guerra héctor ortiz vilma fernández muela que es mi señora te mando un saludo raúl dejamos esto por un ratito y y qué te parece raúl si nosotros hacemos una pequeña tanda musical ahora sí que nos exigen desde la producción y y de ahí ya 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 largamos ya empezamos desde que desde que te avisan que que tenés que ir a hacer que tenés que ir al sur y de ahí salimos hacia hacia Malvinas es es realmente le digo a los oyentes es este señor veterano de guerra se te iriza la piel cuando te empieza a contar en los lugares que estuvo cómo fue que el primero de abril aproximadamente a las 21 horas y desde ahí desde ahí porque a ver porque hay que saberlo interpretar todos creímos creemos que fue el 2 de abril él desembarcó él con sus compañeros y y y entre ellos y Giacino quien quien el primer muerto de en la recuperación de las islas Malvinas y cómo llegan ahí cómo iban porque cualquiera hubiese más pensado y me incluyo yo yo también pensé de que no de que iban a paso gentil a paso rápido y no es no fue así fue tuvieron tuvieron que caminar aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros para llegar a la casa de gobierno y quién nos puede contar de la casa de gobierno Raúl Ortiz una pausa musical y enseguida volvemos Unidos como en Malvinas hasta las 22 historia del antes de la guerra Gachito más buen hermano que llegamos tarde justo te estaba esperando tenemos un par de kilómetros para hacer así ¿y Campito? está en la casa guarda la guitarra vamos a buscar entonces un festival hermoso nos espera vamos vamos no hay nadie acá ¿están buscando a Campito? sí ¿dónde está? está en la casa de los Pachecos bueno muchas gracias ¿está lo de los Pachecos? vamos a buscarlo vamos a buscarlo una banda que treba mucho cuando me viene ahora que llegamos están cantando escuchá es Campito Campito muchachos te estamos esperando hermano tenemos que irnos de viaje ¿no a la mañana de festival? no ya tenemos que irnos ya gringo querido claro que sí vamos gringo nomás cargamos nomás a ver para qué me pides una chamba si no la sabes bailar pedímelo una chacarera ahí sí que te va a enseñar cómo cantan los coyullos así quiero cantar yo cómo bailar allá en Santiago en su mampa soy señor ¡eso va! gracias Grimito como tú esa guitarreada la verdad que tú no te querías no te querías ahí Campito no te querías no, no, no pero bueno hay que ir a festival tenemos que cantar esta noche tenemos que cantar la samba de cantar los cantores del alba samba cuando escucho tus acordes toda el alma se me vuelve tierra te siento verde y húmeda por el cañaveral pañuelo a las carpas cuando llega el carnaval te siento verde y húmeda por el cañaveral pañuelo a las carpas cuando llega el carnaval vamos que llegamos vamos, vamos ahí estamos llegando ahí estamos llegando ahí estamos llegando qué lindo hermano qué lindo poder cantar pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito por un solo tirador con cinco meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice el abuelo que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailó y bailotean prendido a las cometas flores de primer cielo caña y papel color media galleta rompiendo los bolsillos palito mojarrero saltitos de gorrión los muchachitos de la manzana los muchachitos de toda la manzana cuando el sol pica en pila se van pa'l cañador pantalón cortito pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador yo ya no entiendo que quieren los vecinos uno nunca hace nada y a cual más resongón la calle es libre si queremos pasarlo corriendo tras del aro llevando el andador bochón de a medio patrón de la vereda te juro no le pago aunque gane el matón los dientes le eche me costaste gordito la soba de la vieja pero te tengo yo pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador fiesten los chercos cuando para la lluvia caracoles giran y niños a jugar el viento empuja botecitos de astraza lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador chiquilla 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 Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco meses hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Dice el abuelo que en los días de brisa Los ángeles chiquitos se vienen desde el sol Y bailotean prendido a las cometas Flores de primer cielo, caña y papel color Media galleta rompiendo los bolsillos Palito mojarrero, saltitos de gorrión Los muchachitos de toda la manzana Cuando el sol pica en pila se van pa'l cañador Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Yo ya no entiendo que quieren los vecinos Uno nunca hace nada, ya cual más resongón La calle es libre si queremos pasarlo Corriendo tras del aro, llevando el andador Bochón de a medio, patrón de la vereda Te juro no le pago, aunque gane el matón Dos dientes le eche, me costaste gordito La soba de la vieja, pero te tengo yo Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Fiesta en los charcos cuando para la lluvia Caracoles y llan, y niños a jugar El viento empujar, el viento empuja Botecitos de astraza, lindo haberlo vivido Pa' poderlo cantar Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Chiquilla, chiquilla, chiquilla Los trovadores de Cuyo, rindiendo culto a las tradiciones de la patria Quiero que mi guitarra cante la gloria de mi Esta canción Y brindarle a mi patria Con sus sonidos mi corazón Para el campamento El plumerillo voy a cantar Estos criollos recuerdos En los que evoco la libertad Un pasado de gloria Al que mi tierra no olvidará Fue bajo un lindo cielo Donde la patria Tuvo su altar Allí nuestra Mendoza Allí nuestra Mendoza Sello con sangre la libertad Para el campamento Del plumerillo Del plumerillo voy a cantar Estos criollos recuerdos En los que evoco la libertad Un pasado de gloria Al que mi tierra no olvidará Al que mi tierra no olvidará Dieron Dieron nuestras abuelas Dieron nuestras abuelas Todas las joyas A la nación Para el campamento Del plumerillo Del plumerillo Del plumerillo voy a cantar Estos criollos recuerdos En los que evoco la libertad Un pasado de gloria Al que mi tierra no olvidará Al que mi tierra no olvidará Canto Canto Una serenata A orilla del río Se escucha mi voz Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha que tome en Alberti Mi primera cita A la plaza Colón Como aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Como aquella luna Que vino del baile Su escalón de seda Dejó en su balcón Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu guardapolvo Lo defino, doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Estás escuchando Unidos como en Malvinas Lo vivido durante el conflicto Amigos, ahí estamos de vuelta Veinte horas cincuenta y ocho minutos Ahora sí Ahora nos instalamos El que está tomando un matecito Sigue tomando el mate El que toma el café Sigue tomando el café Y acá nuestro operador Está tomando ¿Qué está tomando? Un whisky Y Raúl Lo que estés haciendo Sé que estás en tu habitación Para estar tranquilo ahí Correcto Y vamos a Ahora sí Nos concentramos en esto Porque viene la mejor parte Sin desmerecer lo anterior Que lo escuché atentamente Y que me interioricé Muchas cosas Que realmente no sabía Esto de hacer los cuatro cursos Y que no podía salir mal Para hacer comando Todas esas cosas Yo no Obviamente no las sabía Y la verdad Me encantaron Son cursos muy rigurosos Exigentes Porque no podés cometer Muchos errores O sea, el margen de error suyo Es el mínimo Pero viste Acá nadie es Hombre de hierro ¿Me entiendes? Sí Esto no es para hacer temerario Hay que tener el miedo siempre Porque si no, no lo manejas Claro Porque si vos vas Siendo un temerario Sos un loco Y no Haces cosas Fuera de Fuera de contexto Fuera de razonamiento En cambio el miedo A vos te ubica En tiempo y espacio Y te hace tomar La realidad De lo que estás viviendo Excelente Excelente reflexión Por algo Por algo fuiste instructor Por algo fuiste instructor Y instruías A los que Recién Entraban en la escuela Es excelente Excelente Definición De eso Raúl Habíamos quedado En que te avisaban De que te Que te tenía que presentar Y sin saber Donde ibas Y medio Engañado Entre comillas Te presentaste Sí Fue Fue A la agrupación Del comando Sanfibio Y Bueno dice Este No habla En ese momento El comandante Capitán Sánchez Avaro Comandante de la agrupación Y Se une todo En el aula magma Da la organización Que ya la tenían Prácticamente Hecha Confeccionada Sí A los que veníamos De afuera De otros destinos Eh Hicieron la patrulla A cargo del Capitán Giatino Eh Porque Íbamos a tener Múltiples Eh Funciones Es decir La primera misión Que Que nos iban a dar Que decían Que Íbamos a un ejercicio Pero en ese ejercicio Este Íbamos a ir con Mezclado Con buzos tácticos Porque los buzos tácticos Son técnicos En algunas Por ejemplo Son motoristas Son Radiooperadores O comunicante Y una de las misiones Que nosotros Nos dieron En principio Era que teníamos Que tomar La emisora La radio El hospital La gobernación La policía La comisaría Eh Y la Los generadores Que daban electricidad A toda la ciudad Eh Bueno Y para eso necesitábamos gente Que tuviera conocimiento Sí Reales De estos elementos Y nosotros Para eso Podríamos brindarle Mucha seguridad A quienes iban A estar trabajando ahí Bueno Eh Esa misión Después Más adelante Se lo voy a contar Cómo vino el desprendimiento Sí, claro La gente De que Eh Estos 16 Estaban 8 busos tácticos Y 8 Y bueno Nos presentaron Bueno Hay que preparar el equipo Hay que Vamos a empezar a hacer unos Pequeños ejercicios Por la zona de la tierra Los padres Eh El terreno más o menos Se asemeja al lugar Que van a ir Y hay que hacer este Remo en En bote Y acercamiento Hacia una costa Hacia un espejo de agua En silencio O sea Lo más silencioso posible Y este Ocupación De una pequeña Cabecería De playa Brindar seguridad Cambiarse Y el cine Y después seguir Para operar En el terreno interior Bueno eso se estuvo haciendo Como 5 o 6 veces Se hizo En la laguna Los padres Eh Remar en sigilosa Ir con los botores Regulando El motor Sin acelerarlo Sino que Con el solo regular Iba empujando el bote Y no iba Acercando la costa Para evitar ruido Si Bueno Eh Y así nos fuimos preparando Unos 5 días Más o menos Después Dijeron bueno listo Hay que retirar todo el armamento Y a cada cual Nos dieron el equipo Que correspondía llevar De acuerdo De acuerdo A lo que en ese momento Eran las misiones Que íbamos a tener diferentes Ya cambiaban Cambiaban el equipo Y cambiaban Eh La ropa a zona sur O no Claro Porque si se iba A la zona sur Porque en este momento El ejercicio A gran escala Se iba a hacer En la zona sur No nos dijeron Específicamente donde ¿Entendés? Si Y Cuando estábamos Aproximando Es decir Cuando ya llegamos Al momento que nos equipamos Todos Si Y bueno Dieron la hora De embarcar en los micros Y nos llevaron a Puerto del Grano Y fuimos a parar El Santísima Trinidad Si Entonces A la tarde fuimos con todo el equipo Que teníamos individual Mochila Bolsa de cama Municiones Armamentos Granada Y todo lo que teníamos que llevar Como dotación fija ¿No? De armamento De armamento Y Llegamos al Santísima Trinidad Y nos empezaron a alojar Donde se podían meter Porque el buque Si bien tenía su tripulación Había poco espacio Para poner los 91 hombres ahí ¿Entendés? Si Entonces Nos fueron acomodando Algunos en la sala de máquina Nosotros dormimos en los pasillos En el hangar De donde tenían El lugar donde guardaban helicóptero En el lugar donde estaban las herramientas Por cerca de las sentidas En las salas de máquina En cualquier lugar estábamos Desparamos todos los comandos ¿Te acomodabas? ¿Dónde podías? Tenían que reunirse Había que ir buscando Por todos los rinconcitos del buque Donde estaban los responsables De cada grupito Para Para ir Dar las órdenes ¿No? Si Y bueno Y bueno el asunto es que Tartamos de Puerto del Grano Y El día estaba lindo Pasamos por frente al Belgrano Que está el crucero Belgrano Estaba Amarrado ahí Si Y seguimos Y cuando Nada más ni nada menos Raúl Que estaban pasando frente Al crucero que era Belgrano Si Nada menos estaba 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 Colocando los perfechos Que necesitaba Estaban todos en alistamiento general Ahora ¿Y ustedes no sospechaban Que Que se venía algo Eh Difícil Diferente Si Sospechaban que si era algo real Sospechaban que ya te digo Como hacía poquito Había tenido problemas con Chile Claro Pensaban que era la Lennon, la Nube y la Picton Que estaban en el Canal de Vigre El problema Si Y capaz que ahí Cerca ir a los estados Por ahí Podríamos tener alguna escaramuza O algún problema Si Pero No 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 para el otro lado, ni idea, para ese lado ni idea, se nos había prendido las lamparitas en nada pero daban las cartografías como para hacer la navegación por ejemplo yo colaboré junto con el oficial Flores que era el navegante de la patrulla nuestra en brindarle información en ayudarle a hacer los tramos de donde íbamos a hacer la navegación o verificar y estudiar la cartografía donde había accidentes topográficos que nosotros podríamos ir orientándonos mejor para poder llegar al lugar porque el terreno era escabroso no es un terreno fácil y habíamos llegado el simple ya en época que había terminado el deshielo total y todas las piedras estaban respalosas llenas de musgos muchas turbas así que era complicado el asunto, así que había que fijarse por donde teníamos que caminar aparte no teníamos cartas topográficas actualizadas eran cartas del año 50 45 cartas viejísimas todas las cosas artificiales que se podían encontrar arboleras y esas cosas plantadas por el hombre en esa época no figuraban en las cartas casas galpones tampoco estaban y sin embargo teníamos guías donde donde se decía que estaban ¿viste? sí así que nos fuimos dando cuenta por los accidentes de la topográficos no por lo que se veía de la población y de esa manera pudimos llegar y hacer la navegación correcta así que bueno el problema estaba de que bueno llegamos un día casi dos días antes del desembarco o sea ponerle el 31 30 puede ser claro el 30 30 31 primero claro el 31 ponerle ahí nos dan exactamente donde iban que íbamos a la isla de Malvinas y que la misión la primera misión que nos dan a nosotros era tomar estos puntos estratégicos que tenía el puerto argentino en su momento que era la agustina que era el hospital la radio la comisaría todos esos puntos pero que pasaba que era muy descabellada la orden porque porque ahí íbamos justo en medio de toda la población y la población eh son si bien eran todos los que él porque decían que eran prácticamente argentinos todo lo que vos quieras decir geográficamente serían argentinos si pero ellos tenían tropas inglesas que cada año se hacían su relevo y en este año habían llegado los relevo pero no lo dejaron partir lo dejaron porque ya aparentemente tenían información que probablemente iban a tener problemas con nosotros de aquí ellos quedaron reforzados en el doble de gente que normalmente sabían estar dentro de como Royal Marín en el cuartel de los Royal Marín y a su vez ella tiene una defensa civil que no es como la defensa civil que tenemos normalmente nosotros acá nosotros defensa civil hay casos de inundaciones casos de catástrofe con algún problema recién sale la defensa civil a ver eso pero ella la defensa civil la tiene de otra manera la tiene armada defensa civil y a su vez armada es como una milicia que tienen dentro de la misma defensa civil y esto como 300 así que más 100 ponele que sean de los dos de Almarín 80 que quedaban y ya eran 400 o 500 que eran todos incluidos y con capacidad operativa porque ellos hacen ejercicio siempre así que no eran improvisados tampoco todos estaban para defender claro entonces le cambian después de haber hecho el estudio de ese tipo de misión que no habían dado que aquí no se habla con el comandante con santo sabro y santo sabro presenta esa novedad al escalón superior y le cambia la misión entonces el cambio de la misión es tomar prisionero al gobernador de la fila sí y es ahí donde cambia todo porque ya se centraliza en un solo punto donde podemos encontrar al gobernador porque podría estar en una casa de gobierno o en la casa del gobernador de la residencia donde él vivía su familia y cómo descubríamos si no teníamos ni las fotografías aéreas del año 50 que había no se tenía exactamente el lugar eso era muy improvisado y eso es una parte donde nosotros no teníamos ninguna fotografía de la casa de gobierno ni fotos ni tampoco teníamos en la carta que figuraba existía ahí una casa así que por deducción más o menos empezamos a acercarnos y bueno se saca rumbo bueno se hace todo el estudio y se hace toda la planificación con en caso de ser sorprendido en mitad de camino qué reacción teníamos que tomar qué medida de evasión y escape si hacíamos un contraataque sobre la emboscada o una contraemboscada o en su defecto hacer evasión y escape y para nosotros estar lo más pero posible y llegar al lugar donde teníamos cumplido la misión ya todas esas alternativas de post en contra y en caso de se había visto todas las posibilidades y se ramificó todos los lugares donde posiblemente en caso de desprendimiento nos teníamos que encontrar sí casi terminando hasta ahí sí perfecto perfecto te sigo atentamente entonces se estudió todo esto bueno el asunto es que deciden y eligen una playa que era la única que podíamos llegar nosotros en su mayoría completo a ese lugar que una playa que estaba primero había que pasar por una ría después aparecía como un espejo de agua como si fuera una laguna y ahí venía una playa bastante con una dimensión terrible que se podía desembarcar bien entonces ellos lo apuntaban como posible lugar así lo apuntaron y ahí podíamos desembarcar ellos ellos discúlpame pero ellos refiriéndose me decís ellos cuando decís ellos te estás refiriendo a los a los kelpers a los ingleses ellos creían que ustedes podían desembarcar en ese lugar no ellos cuando se ponen en situación como todos soldados se hace un estudio a ver por dónde pueden venir ah claro una estrategia que dice a ver por dónde ponen la carta ponen la situación ponen la mesa de arena y dice por dónde pueden venir por acá bueno acá van a poner grupitos por la duda por este otro lado bueno acá van a poner otro correcto ¿entendés? sí y así van cubriendo todos los espacios que ellos tienen que ven probable que nosotros pudiéramos desembarcar correcto entonces claro cada vez que nosotros decíamos es difícil llegar por este lado porque había un lugar donde se juntaba la costa con la de ambos lados por esa ría que se entraba era muy angosto y podían emboscarnos de ambos lados ¿entendés? sí y decían que no que imposible podíamos llegar ahí que se lo y no tienen que ir por ahí porque es el lugar que ya está verificado que es el lugar más adecuado que la verdad y el asunto es que nos largan para ese lado cuando el primero de abril de eso empezamos a hacer el trasbordo del buque a los botes sí hasta que era muy alto el digamos lo que quedaba donde se tiraba la red para desembarcar hasta los botes eran un tiro bastante largo sí se bajaron con ayuda de cuerdas y mosquetones que bajaban los materiales y el hombre bajaba con el armamento únicamente por la red hasta que se ubicaban los botes y así se iban armando los botes hasta que se armaron los veintipico de botes que están acá o los veintiuno botes sí los veintiuno botes bueno las seis cuerdas se fueron esperando se fueron haciendo se liciaron una cuerda en el buque que ahí se iban agarrando con los porque iban a la punta de los botes se agarran de esa cuerda para irse sosteniendo hasta que se embarcaran el último bote y así poder iniciar la marcha en dirección a la cosa sí por eso este cuando ya estaban todos abajo se ordena que se se lleve un rumbo que se le pide al buque que nos dé el rumbo exacto y nos para que pudiéramos seguir porque nosotros la costa del buque no la veían sí estábamos tres millas sí y tres millas considerable la distancia entonces a medida que nos fuimos acercando ahí empezamos a notar que se veían pocas luces por la zona de Puerto Argentino pero también tenían una dificultad que cada vez que se movían los botes los cachilludos que son y las tablas empezaron a enredarse en la hélite de los motores y eso había que cada 50 o 100 metros levantar las patas de los motores cortar los cachilludos con el cuchillo volver a poner los motores en marcha y continuar ¿entendés? y eso nos fue reemplazando claro por ejemplo teníamos que estar tocando nosotros la costa a las 9 de la noche 9 y media y era a las 9 y media y estaba un poquito más allá del medio camino no llegábamos a las 9 y media a la costa como teníamos previsto entonces el capitán Sánchez Sávaro ordenaría a los que estaban a cargo del reconocimiento que estaban los que eran Schweitzer y 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 la primera playa que podían encontrar a la caída que teníamos que darle a nosotros a la costa así que hicieron reconocimiento y a 3 kilómetros antes del lugar que estaba establecido el desembarco si en cuanto a una playa adecuada este un poquito desordenado el desembarco porque los botes no estaban bien encolunados uno venía venían todos enlocados porque nos venía complicando la la aproximación con la con los tatilloyos así que bueno cuando menos caímos todos 90 sobre la costa y nos encontramos todos empezamos cambiando teníamos un equipo muy incómodo trabajando con este equipo si viene un equipo seco si caías al agua no se mojaba ah que bueno hermético y tenía la ropa de abrigo adentro y arriba de ese traje de pirelli si pero viste cuando vos llegabas tenías que cambiarte y ponerte las botas sacarte esa ropa y ponerte las botas porque lo único que no podía ponerte eran las botas si así que eso y las botas Raúl donde llevaban las botas para para ponerse cuando desembarcaban dentro de la mochila si no se mojaban no 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 llevaban dentro de la mochila y cuando llegamos a la costa nos sacamos ese traje seco si entonces quedamos con la ropa que teníamos que tener para el combate si si lo único que teníamos colocarnos era la gota si desinflar los botes dejarlo enmascarado y este el 50% cubrió la guardia así con el traje de Tirelli si cubrió la guardia dio seguridad a los 360 grados y la otra mitad se cambió cuando se cambió eso elevamos a los hombres que le faltaban cambiar claro entonces eso demoró como 30 40 minutos el asunto que ya hasta ahí eran como las 11 y media del 1 de abril el 1 de abril pero que pasó que es lo que llama la atención antes de desembarcar empezamos a ver que por ejemplo las luces del puerto argentino se apagaron venganas que empezaron a tirar distintas posiciones de la costa y salían y tiraron como diciendo ya llegaron o ya están acá o ya desembarcaron tengo una pregunta de oyente tengo una pregunta de oyente ¿qué sintieron? ¿sintieron miedo? ¿sintieron miedo? ¿precaución? si sintieron miedo ¿precaución? al miedo siempre está lo que sí se toma las medidas de seguridad se evita todo ruido brusco cualquier chasquido cualquier ruido que pueda hacer ahí tiene que tapar la boca yo tampoco puedo estar hablando sí, claro ¿me entendés? o es por señas o es por toque o es por seguirme o hablar en medio de paquito cosas de que no 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 diera ¿me entendés? que estamos presentes ¿me entendés? sí así que bueno se encolumnan una vez que si nos cambiamos todos se encolumnan a la cabeza sale el grueso que se van que ellos tenían la misión de ir al cuartel de los Royal Marín porque se creía que en el cuartel de los Royal Marín iba a estar el grueso de los Royal Marín ahí acantonados ¿me entendés? sí y nosotros los 16 creyendo que puede haber 3 o 5 o 10 hombres como muchos brindándole seguridad al gobernador nos mandan a la casa del gobernador ahí se separan ustedes del grueso ahí nos separamos del grueso sí y se va 16 a la casa del gobernador y el resto se va al cuartel de los Royal Marín sí los que se van al cuartel del Royal Marín se van a cargo del comandante de la agrupación del capitán Sánchez Tavaró y todos los demás ¿me entendés? sí y los que vamos a la casa del gobernador ahí estaba a cargo el capitán Giacino era el jefe de esa facción entonces ese punto de disloque hasta ahí vamos juntos con todos a partir de ese punto de disloque nos designan a Alegre y a mí como hombres puntas o sea los dos exploradores que van primero verificando libre de enemigos para que el resto de la de la facción siga avanzando detrás nuestro si nosotros nos deteníamos ellos se detenían pero si nosotros hacíamos un reconocimiento avisamos y aguantaban ellos y así hacíamos tramos de 200 a 500 200 300 metros y íbamos despacio ¿por qué? porque si bien era a las 6 de la mañana el objetivo que teníamos que tomar eran las 12 de la noche y nos quedaban 6 horas de aproximación eso nos dio a que nos moviéramos con muchísimo cuidado y hicíamos menos ruido posible pero todavía íbamos atentos a cualquier relación de cualquier extremo que nos pudieran hacer una emboscada y nosotros tuviéramos que reaccionar con una contra emboscada o hacer un desprendimiento si perfecto excelente te digo la verdad a mi se me iriza la piel solamente pensar esto pensar los movimientos que tenían desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y que iban así avanzando entre 200 300 metros otra vez y se me hace a mi yo lo veo como una como una como una película me entendés verlo a ustedes dos los que van los que van adelante y los otros de atrás van avanzando o o parando en base a lo que ustedes le van diciendo te sigo perfectamente y bueno y eso fue casi durante todo el trayecto es decir hubo un momento que también se veía tras luz sobre las alturas de Harperfield ¿me entendés? sobre la media ladera que había un camino secundario que unía el puerto argentino con la parte esa donde estaba la ría donde teníamos que desembarcar nosotros bueno y ahí había un camino que quedaba bien consolidado cuando en ese camino se vio un vehículo que iba y después se volvía después se vio una patrulla caminando por el costado del camino también tras luz o sea o sea que no estábamos tan tan cómodos sabiendo que estábamos dentro de de un dispositivo enemigo que en cualquier momento se la descubrían se la ataban la acción a nuestro se iba a complicar más todavía pero ya sabían ellos ya sabían ellos que ustedes habían desembarcado en base a las bengalas que habían tirado sí pero no sabían por dónde claro en qué lugar en qué lugar puntual y tal vez así que el factor sorpresa siempre lo hemos llevado como iniciativa nosotros sí claro así que los movimientos nuestros eran en situación permanente hubo un caso medio medio para reírse pero con alegre sí por ahí vimos como como ellos secan la turba y la usan como combustible para la cocina claro como si fuera carbón y así hacen parvas así de turbas y la dejan que se seque que se se le vaya el agua y después la llevan a su respectiva casa claro sí sí y resulta que vemos así como si fuera una cazamata y dos tubos cañones que apuntaban en dirección donde nosotros veníamos sí entonces alegre me hace señal y yo le hago señal y él se abre un poquito hacia la derecha hacia la izquierda y empezamos a caminar despacio viste en dirección a ese lugar sí y viste el dedo ya se traspiraba el dedo que tenía la cola disparadora viste sí empezamos de a poquito a cercano hasta que por allá faltando 10 metros nos tomamos nos tomamos de golpes para ver qué es lo que pasó no era una parva de turba con las dos manijas de una carretilla puesta hacia afuera claro ¿me entendés? sí pero esto nos hizo tardar más de 30 a 35 minutos un avance sí porque hasta que nosotros no verificáramos que eso no causaba peligro no podíamos seguir darle la orden que sigan avanzando así que bueno hasta que llegamos a una zona que se llama base de patrulla reducida ¿qué es eso? se juntan toda la gente espalda con espalda el 50% que está mirando hacia adentro es la que descansa y el otro 50% es la que brinda seguridad es decir que está en un círculo así de espalda con espalda ah sí ahí está es una base de patrulla reducida para esperar una para llegar a un punto desde bloque donde tendríamos que ir a separarnos para ver a dónde nos toca de acuerdo a lo planificado ubicar la fuerza ¿no? sí cuando se llega a una zona de antena que estaba más o menos a 500 metros de la casa del gobernador sí y es ahí donde el capitán Giatino ordenador de seguridad el tenis que estar total alegre el navegante los jefes de escalones y él que nos desplazamos a hacer el reconocimiento ¿me entienden? del objetivo porque hasta ahí nosotros consideramos que si era la casa del gobernador que no iba a ser una casita común y silvestre como la que pueda tener cualquiera cristiano en cualquier lugar ¿no? sí sí cuando llegamos a observar muy cerca más o menos a unos 150 metros que estábamos a una altura nos dimos cuenta que sí era la casa del gobernador porque era demasiado grande y bien ostentosa como para no hacer residencia nada menos que el gobernador ¿me entiendes? sí Raúl yo te hago una pregunta para todos aquellos que conocemos los lugares donde estás hablando ¿ustedes entraron por atrás de la casa del gobernador para el lado del mar o para el lado de la ría? nosotros entramos por atrás de la casa del gobernador el resto de la casa del gobernador es la ría claro exacto sí ¿entendés? y la parte de atrás es la parte de la altura sí que tiene dos montículos grandes así como si fueran pinos sí plantaciones grandes de pinos exacto y después tiene todo rodeado así como si fuera ¿viste? ligutrina y por eso ligutrina es duro fuerte pinudo sí y después tenía una senda que unía la ciudad con la casa en forma directa como si fuera un caminito después tenía un camino ancho que entraba por el frente y después tenía una cancha de fútbol atrás claro para la bala ría para la bala ría sí bueno el asunto es que se hace el reconocimiento se verifica bien y este hasta ahí no hemos tenido contacto con ninguno de los ingleses además se bajaron flores y 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 bajaron más de 50 metros 100 metros más andan a hacer a buscar esta patrulla la encontramos este entre ellos este la acercamos hasta el punto del disloque ¿me entendés? donde estaba Giacchino hasta donde había quedado Giacchino claro sí claro no estaba él entonces Giacchino dice bueno estaban todos formaditos detrás algunos medio cuerpo a tierra y otros rodillas a tierra ya sabiendo que se veía de ese lado el 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 caserón y toda la parte de la ría se veía de ese lugar entonces ordena dice que cada uno ya ocupar las posiciones que ya habíamos planificado donde íbamos a parar cada uno por ejemplo ya estaban el escalón apoyo y escalón seguridad y seguridad del lado de la calle ya estuvo y otros dieron seguridad en la parte de las alturas muy pegada a la casa y después estaba el escalón asalto que era donde iba el capitán Giacchino junto con el de Besma García Quiroga Flores Carrillo y bueno y eso era lo que estaban conformando parte del escalón asalto si entonces cuando fuimos todos hasta ahí ahí estaba Urbina también no hasta ahí nosotros no tuvimos contacto con el enemigo estuvimos y ocupamos las posiciones si que pasaba tampoco hemos tenido la radio prendida en ningún momento hemos apagado la radio ¿por qué? porque ellos juegan mucho con la guerra electrónica si donde vos pulsas el la palanquita del del microteléfono si me entendés da una señal y esa señal ellos la captan y descubrían su posición y después en triangulación y después se pegan se la meten en la frente porque ellos trabajan muy bien con eso con la con la contramedida que se llama la guerra electrónica si entonces para evitar este capitán Giatino y el capitán Sánchez Sábaró dijeron silencio radioeléctrico se apagaron todas las radios hicimos toda la aproximación lo mismo que lo que fueron el cuartel de los de Almaril hicieron la aproximación sin ninguna radio prendida si por seño por toque o por que ya más o menos todavía fue lo que habían planificado donde tenían que ocupar su lugar así que bueno se ocupa el lugar y entonces ahí es donde ya siendo como las seis y media de la mañana ¿me entendés? ahí ordena el capitán Giatino al teniente García Quiroga que era el hombre que más hablaba más fluido el inglés si entonces para hablarle en inglés al gobernador de las islas que se rindiera y que estaba rodeado y que ya la isla estaba entomada que se rindiera y que se rindiera y se entregara bueno entre ese interín no se recibe nada más que una grata torpeza una ráfaga de ametralladora del sector de los ingleses después que García Quiroga habla así haciendo bocina con las dos manos en la boca ahí está sí 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 en inglés le pide a ellos que se rindieran sí sí bueno y ellos contestan desde la casa del gobernador una ráfaga de ametralladora claro y ahí se armó la gran la gran balacera pero ¿cuál es la particularidad que tiene esta patrulla en sí? todos los comandos anfibios y busos tácticos que fuimos a ese lugar y también para el cuartel de los dos de Almaní teníamos la orden de no tirar a matar a nadie sí ¿me entiendes? o sea que nosotros no podíamos causar baja tenía que ser muy muy este elocuente para decir bueno yo tuve la única forma era matar sí pero la orden taxativa fue no causar baja al enemigo al enemigo ¿me entiendes? así que cuando empezaron las ráfagas empezamos a tirar nosotros sobre las aberturas de la casa sí ¿me entiendes? sobre ventanas ventanitas puertas sobre las aberturas pero no a la altura del cuerpo de una persona sino como para amedrentar nada más sí, sí sí, sí te entiendo perfectamente y de vez en cuando tirábamos también granadas fusiles pero ¿qué pasa? que nosotros teníamos estábamos rodeados con tres anotadoras mag de los ingleses que estaban sobre las alturas en distintos lugares y ahí había una que estaba muy cerca del hospital sí y bueno y como la casa del gobernador se encontraba en una olla claro claro entonces ellos de la altura nosotros si nos podían ubicar nos boleteaban a todos sí pero ¿qué pasó? que nosotros al ganarle en silencio y hasta llegar hasta esa posición hemos llegado a mezclar entre ellos entonces ellos no podían hacer fuego libremente porque si no ellos también se iban a batir entre ellos mismos sí no sé si, sí perfecto perfecto yo hago el silencio porque estoy concentradísimo en todo lo que está diciendo entonces cuando se arman esas confusiones nosotros también quedamos en una situación entre las balaceras viste a ver quién si no será una propia tropa que se haya equivocado el camino o un enemigo pero de todo modo como venían los tiros de esa forma ya más o menos manejábamos la situación entonces empezamos a tirar en dirección a los fogonazos que salían pero no específicamente al fogonazo sino a tirarle ráfaga de tiros en el entorno porque los piques cerca cuando se llegan a vos y le llegan a ellos ellos son humanos igual que nosotros claro empezar a cavar vos hasta con las pestañas sí así que no les fue fácil para ellos tampoco porque hemos llegado tanto ellos como nosotros hemos llegado a una posición relativa favorable que se dice y quedamos tanto ellos aferrados por el fuego nuestro como nosotros quedamos corroedados por el fuego de ellos sí estoy hablando en una circunferencia más allá de 300 metros o 200 metros nada y ahí en el 026 metros los 46 de ellos es decir dos canchas de fútbol ahí estábamos poniendo todo sí entonces este la situación se empezó a poner más crítica y por qué porque una dotación de munición que lleva un soldado común para un día de guerra son 120 tiros claro llevan 5 cargadores cargados con 20 tiros cada uno dos en cada porta cargador y uno puesto en el puchillo claro son 100 tiros y ponele si tiene suerte de otro portacargador lo lleva son 100 tiros básicos que lleva el hombre para un día de combate cuando salimos del Santísima Trinidad un suboficial de la Santa Bárbara de un social artillero sacó 5 o 4 cajas de munición 7.72 y nos dice bueno muchachos acá tienen munición llévenla porque seguro que le va a hacer falta y sacamos municiones a granel así las cajas enteras dentro de la motilidad algunos dejaron raciones de comida otros dejaron bolsa cama dejaron cualquier cosa que el cargador empezó a poner municiones es más en ese interín cuando estábamos repartiendo la munición aparece el capitán que aquí lo dice y ojo con lo que te voy a decir ahora que aquí nos dijo ahí esta operación va a ser muy trascendental en la historia quizás algunos de nosotros no lleguemos con vida eso sí todos vamos al combate pero ustedes todos detrás mío ¿les quedó claro? así que ahí te das una cuenta qué tipo de jefe que barro que barro vos me lo contás a mí a mí esperá vos me contás esto me decís lo que dijo que a Chinos las palabras que dijo y uno se pone a pensar el después que él deja su vida ahí y esto realmente me llena de orgullo del trabajo de lo que hicieron ustedes me siento totalmente complacido con esto que está contando sí, decime entonces bueno y ahí a partir de ese momento lo que vos sabés pensar en ese momento a ninguno te lo puedo garantizar a ninguno pensó en ese momento ni en su mujer ni en su hijo ni en nada estamos pensando en nosotros ni en la misión sí porque si nos desconcentramos nosotros de lo que teníamos que hacer seguro que salíamos nosotros prisioneros de ahí ¿entendés? sí, sí entonces como la mente nuestra estaba preparada para cumplir la misión sí o sí cueste lo que cueste ¿me entendés? sí aunque sea el último hombre tenía que morir de pie ahí ¿me entendés? pero cumpliendo la misión eso es lo que tenía sí, sí bueno entonces cuando se llega a todo esto ya empezó a ponerse más más peligrosa la situación pero ¿qué notamos? que por ejemplo si tiramos una granada de fusil o una granada de mano eso causaba una pausa de 5 a 10 minutos de fuego en silencio la parte de los índices porque no sabés de dónde le venía el guastazo como nosotros tampoco en una de esas de esas pausas es donde aprovecha Giatino en hacer pasar al asalto a su gente por la parte de atrás de la casa de los donadores ¿qué pasa? que ahí es donde va ellos pasan al asalto caen en un lugar descampado es decir por el tránsito de 30 metros por 40 metros de ancho ¿me entendés? sí no era un pastizal era como si fuera una canchita de gol donde salían a colgar la roja donde tenían gallinero donde tenían esas cosas sí, como el patio de la casa al patio de la casa ¿qué pasa? los ingleses como cualquier que está defendiendo algo nunca defiende con toda la gente siempre defiende con un tercio y los otros dos tercios descansan porque si no tienen que ganar las 24 horas todos de guardia no aguanta nadie no aguanta sí, sí entonces había sectores como en este caso era descampado ponían un tirador especial en un lugar específico y le llamaban esa zona de muerte las tropas especiales saben que es lo que es zona de muerte ¿qué quiere decir? de que ese lugar ninguno de las propias tropas puede pasar por ese lugar ni aún por necesidad ¿por qué? porque ese tirador no le va a perdonar si es propia tropa o enemigo le va a batir igual ¿me entendés? sí, sí bueno entonces había un tirador especial ahí donde va justo Gentino con García Chiroga con Leberma con Flores y Urbina todavía estaba en otra misión que era creo que tenía marcar la zona de helicópteros de atrizaje de helicópteros y tenía que hacer otras otras cosas pero también era el enfermero del escalón del grupo del grupo así que cuando intentan entrar por la parte de atrás de la casa no pueden entrar porque se botan entonces vuelven a Gereto Macarrera y es ahí donde caen heridos y atinan se dan un tiro en la ingle o dos tiros en la ingle donde la la semular queda averiada y empezó a desangrar por ahí y bueno a pesar de que él queda herido y cae herido empieza sigue dando la orden siga en el asalto continúen en el asalto no se queden y pasar al asalto también gritaba que decía que le dolía que estaba herido se veía por el enfermero y quien estaba más cerca de él era García Quiroga sale García Quiroga en auxilio de él y resulta que el mismo tirador le pega un tiro en el brazo a García Quiroga pero con qué salve va que en el oberón que nosotros teníamos sabía tener un bolsillito en la manga en la altura del hombro y ahí normalmente poníamos nosotros la cortapluma de esa multiuso la suiza bueno todos teníamos una cortapluma de esa nada más que García Quiroga la había colocado en ese lugar no se creo que se le había regalado el padre no se quien pero la tenía de forma personal viene con tanta suerte le pega en esa cortapluma le pegan el tiro le quebraron el brazo la clavícula y unas 3 o 4 costillas ¿me entendés? y lo desplazaron al costado como 3 o 4 meses y quedan mal heridos también empezaron a gritar 2 y de lo posible entre si eran 6 y media 7 7 de la mañana más o menos y ahí es donde se aparece el alma de la enfermera el espíritu que tienen ellos son de salir a socorrer al compañero sale de sus posiciones que estaba también brindando apoyo al accionar sale Urbina a quererlo auxiliar y el mismo tirador lo baja Urbina también bien se asomó en don de auxilio ¿me entendés? sí, sí entonces bueno eran 3 los que estaban fuera de combate ¿quién más vamos a ir a socorrerlo? si no sabíamos de dónde estaba el tirador sí había barriado los 3 pero no sabían de dónde los otros 2 perdón los otros 3 Flores Carrillo y Guedesma alcanzaron a entrar a la casa de los donadores esos sí hicieron combate a 4 cerrados sí y se quedaron ahí hasta donde llegaron y nosotros mientras tanto estábamos aferrados por el fuego pero a su vez también lo teníamos aferrado ahí que no lo dejábamos mover sí y el grupo que había ido al cuartel al cuartel de los Rolls del Marín que estaba a cargo del capitán Sánchez Sábaro que era el comandante habían escuchado semejante balacera imagínate de las 6 5 y media 6 de la mañana y era andar como las 8 de la mañana sí y estábamos todavía nosotros contestando los fuegos sí porque ahí lo único que hacía es contestar los fuegos sí ya imagínate éramos 13 ya no éramos 16 éramos 13 sí y entre eso manda el capitán Sánchez Sábaro a socorrer o a ver qué es lo que pasa con la partida y se mandó los 8 kilómetros pero a velocidad astronómica creo que en una hora y se corrieron los 8 kilómetros que fue récord me parece llegaron por atrás de los ingleses que ya creían que a nosotros nos tenían prácticamente para cocinar ya nos faltaba nada ¿me entiendes? sí, sí este por ahí aparecieron por atrás y estos locos donde no le vienen empezaron a levantar que son las fotos que ustedes empezaron a ver las primeras fotos que estaban los ingleses con la mano en alta sí bueno esos son los que ellos cuando vienen por atrás del cuartel de Royal Marine en dirección a la casa del donador lo encuentran sorprendieron de atrás a los ingleses que estaban totalmente abocados hacia nosotros claro sí, se entiende se entiende de ahí es donde ellos los sacan prisioneros sí a todos los ingleses de ahí dice que sacaron 45 ingleses de la casa del gobernador sí y nosotros éramos 16 así que imagínate que lindo linda diferencia una diferencia sí ahora yo te digo ¿por qué se hace esto? los comandos anfibios desembarcan primero por una razón muy importante las unidades que venían embarcadas en el estado de San Antonio en el Irizar después bajan y hacen el desembarco el riesgo y el peligro más grande que tiene el dispante de Marina es cuando se baja la rampa y vos tenés que desembarcar embarcar y tenés el agua en la cintura o en la rodilla o en el pecho y tenés que caminar porque no tenés cubierta sí y ahí quedás muy expuesto al fuego del enemigo si el enemigo tiene esta plaza bien preparada y bien descendida no te deja mover directamente quedás ahí en el agua morir se ha prohibido sí sí entonces ¿qué pasó? al entrar a los comandos y a tratar de meter un poco entre el tubo y sacó todas las fuerzas que tenían los ingleses del Palamá a ir a reforzar a donde estaban los comandos de San Fili ¿me entendés? entonces ¿eso qué hizo? puso en desigualdad de condiciones de los lugares donde ellos tenían preparado la zona de desembarco a cerrarla por el fuego que hubo muy poca escaramuza hasta que llegaron los vehículos en Sirio hasta que llegaron hasta la casa de los bonadores que esas son las fotos que ya salieron en las diferentes revistas acá en el continente exacto Raúl ¿sabes cuánto nos está quedando? los que vinieron del cuartel de los dos del Marín son los que sacaron a todos los ingleses y los sacan y nosotros en esa época no teníamos mucha mucha lectura digamos del tratado de Ginebra nosotros si no acaba la munición seguimos con el cuchillo queda un cargador y ahí sacan trapo blanco ¿por qué? porque ya con un cargador no pueden ya no salen igualdad y eso nosotros lo desconocíamos si el tipo se dice me rindo el tipo ya no juego más como decía la guerra no juego más nosotros lo revisamos bien le sacamos a los cintos y esas cosas no están permitidas por el tratado de Ginebra eso nosotros lo desconocíamos para nosotros enemigo enemigo nos quedan nos quedan 10 minutos de programa hicimos una sola pausa y vamos a continuar vamos a continuar hasta terminar porque la verdad nunca hicimos una sola pausa musical pero ahora seguimos pero nos quedan nos quedan 10 minutos nada más como para como para ir donde ando cae herido Giacchino Piroga y Urbina termina todo sale aparece el almirante Busser gritando alto el fuego alto el fuego los ingleses se rindieron ahí empezamos a salir de distintas posiciones nosotros entonces yo me voy junto con Alegre y con Lugo en dirección al mástil y ahí me encuentro con que habían ingleses que acompañaban al almirante Busser con el armamento puesto encima y entonces me le lanzo encima le quiero sacar armamento y hay una discusión entre el almirante Busser y conmigo que salga de acá que los ingleses son caballeros que son profesionales de la guerra que se rindieron pero están armados le digo si claro no entonces acá con Lugo me llevan hasta el mástil entonces ahí me desprendo de Lugo le digo que está todo dime voy lo voy a ver a Urbina que era el primero que encontré que tenía una herida muy grande en el estómago con todo el intestino casi afuera así que más o menos se lo acomodé ya se lo había acomodado también y le puse una parca le dije coloque una morfina y le dije no ya me coloque dos o sea que estaba tranquilo como hago el tanque que bueno y de ahí me voy a verlo a a a Giatino y Giatino estaba con dos buzos tácticos que no me acuerdo quién decía Vargas y de Camillo no me acuerdo quién me dice mira esta granada le sacamos la mano me dan la granada y que la tenía sin seguro le coloco un seguro que yo tenía de una granada que llevaba dos o tres seguros de repuesto le saco uno y le pongo y me pongo en la mochila la granada y de ahí buscamos un tablón para colocarlo para llevarlo al hospital y no pudimos hacerlo entrar en el Land Rover cuando se me presenta ahí el chofer del Land Rover me dice que él había sido el tirador especial que había batido a los tres si ¿entendés? y se me presenta un inglés no me acuerdo ahora el nombre que lo alcanzó a ubicar Urbina después con el tiempo lo ubicó y habló con él si así que bueno la historia sigue ahí los cargamos así nomás como no pudieron entrar con el tablón los bajamos del tablón y los pusimos dentro del Land Rover y los mandamos con con Alfredo Porra que era el enfermero el otro enfermero los mandamos al hospital y a García Quiroga y a Urbina los mantuvimos como eran los calificamos por el daño que tenían y por la herida que tenían los calificamos para ver quién iba primero o segundo si claro así que de ahí después lo llevaron a Urbina después lo llevaron a García Quiroga y bueno después a los 20 o 30 minutos nos dicen que Chino dejó de existir de ahí lo último que yo pude decir a él que cuando me acerqué me pregunta ¿quién sos vos? yo soy el Cuervo Ortiz le digo así y entonces me empezó a dar nombre de mujeres pues con el tiempo después de 24 años me encuentro en una ceremonia por primera vez con la señora Pedro Giatino y ahí me recordé le digo bueno mire señora yo estuve en el último momento prácticamente que lo encontré a su marido en el piso y me daban nombre de mujeres quiero retransmitirle una directiva que él me dio antes de morir le digo así por lo menos diciendo quédense tranquilos que de él de arriba la va a cuidar otra cosa no podía decir así que bueno era ella se me movieron las tabas y un abrazo muy ¿y recordaba Raúl vos recordabas los nombres todavía los nombres de las mujeres? Cristina era una no me acuerdo si era Graciel o Carina algo así pero no me acuerdo bien pero eran tres nombres de mujeres que nombraba él Graciela creo que era su esposa la esposa de Graciela y los otros nombres no me recordaba muy bien pero sé que son las hijas las dos hijas así que bueno eso fue lo que ahí cuando termina se va a cada uno la granada se la entrego yo al peniente de Ducán sobre la ría y digo mire esta es la granada que tenía el capitán que tiene y dice uy esa la estaba y tiene un seguro que para se sacó el seguro y la tiró al agua y fue la última explosión que se sintió en ese lo de abril y después bueno nos mandan a buscar los materiales que estaban arriba de donde habíamos dejado y ahí resulta que el capitán Sánchez Sabaró le pregunta al jefe de la de la despensa de la isla donde tenía su gente y entonces le dice que bajen que se entreguen y resulta que Villavicencia y creo que era Carballo y y el Zorro Leiva eran los que tenían la responsabilidad de cuidar el material a ellos tres se les vendieron en la playa que pretendíamos que desembarcáramos nosotros sacaron 30 hombres armados tenían la playa minada tenían la metradoras con visores nocturnos y fusiles con visores nocturnos o sea que si entramos en esa zona no iban a dejar ni las zapatillas claro sí 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 totalmente por eso que digo yo siempre que Dios es comando y bien comando viste porque nos salvó a todos y se nos sacó gracias a Dios muy barata a una cosa que podría haber sido tremenda de verdad Raúl ha sido una charla una charla emocionante yo no sé no voy a pecar de decir fue tal tipo de programa o no pero yo te te quiero felicitar de todo corazón por todo lo que hiciste por todo lo tu participación por todo lo que hiciste en recuperación de la isla de nuestras islas Malvinas y por último sí sí por favor sí 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 te leo estos 16 nombres sí 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 por supuesto sí 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 no lo he dado los grados de decir Giacchino Flores Sala Gómez García Quiroga Carrillo Carrillo Ledesma Urbina Lugo López Pedro Ortiz Alegre Álvarez Gutiérrez Mancilla y Vargas esos son los 16 que estuvieron en la casa de los gobernadores los otros son que estuvieron en la casa de los Royal Marín y los que después son los que nos socorren a nosotros que nos salvan de la papa caliente sí ¿entendés? y son como 60 y pico no te lo voy a leer sí la verdad pero no le quiero faltar al respecto porque gracias a ellos todavía estamos acá presentes la verdad yo no tengo palabras no tengo palabras para para agradecerte para que hayas estado predispuesto a esta charla ni siquiera es una charla periodística sino una charla entre entre compañeros veteranos de guerra que cada cual cumplió su función y y por último te pido en un minuto que le dejes un mensaje a los jóvenes a los jóvenes por tu experiencia por ser abuelo de 11 nietos que le des un pequeño mensaje a ellos es que bueno es importante eso la Malvinas son y serán argentinos siempre importante ¿sabes qué? no perder esto porque no es un problema de gobierno ni de política el día que nos entreguen la fila se la van a entregar a un uno de derecha uno de izquierda uno de pacto no sé pero un argentino tiene que ser ¿me entendés? pero esta sangre que se ha derramado de estos 649 que han dejado su osamenta calonando nuestra patria allá en esa tierra tienen un deber muy importante primero no salir de la fila porque son patrimonio nuestro y segundo todos todos debemos seguir luchando y haciendo todo lo posible para argentinizar y para Malvinasar y decir que la patria nuestra es nuestra ¿me entendés? y se lleva una sola bandera hemos jurado ¿me entendés? a una costa de nuestra vida defender nuestra bandera hasta perder la vida entonces eso significa que todos los argentinos por nuestra bandera y por nuestra patria tenemos que seguir luchando y por nuestros territorios que son nuestros no dejar que nos basureen de esa manera así que a los chicos alguna vez será un nieto un bisnieto un tatranieto alguien que ojalá tenga la suerte de estar presente y que nosotros a ellos les hemos dejado la conciencia de ser un buen argentino Dios y la patria siempre nos va a proteger muchas gracias Raúl un abrazo grande te vuelvo a agradecer muchísimas gracias por todo por todo lo que hablaste por todo lo que nos contaste ¿sí? muchas gracias saludo a tu familia un abrazo grande gracias 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 por por darme esta oportunidad no le agradecido soy yo muchas gracias hasta luego hasta luego queridos amigos oyentes seguidores lamentablemente no pude leer todos los mensajes no se los pude leer a Raúl Ortiz porque ha sido emocionante una charla muy muy buena que muy pocos sabíamos o sabemos de que fueron los que vivieron en el primer en el primer combate donde muere Giacchino y hoy lo pudimos vivir de esta manera les agradezco muchísimo a todos nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 20 horas muchas gracias a todos los que nos siguieron muchas gracias a los que se incorporan y van viendo todos los movimientos lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo en el grupo Unidos como en Malvina Mirta Ricardo Graciela los quiero mucho cuídense hasta el próximo viernes a partir de las 22 horas nos volvemos a encontrar aquí en el RA8 Radio Nacional Formosa buenas noches Nacional Formosa en todo el país la radio pública